El director del Saludo de Oja, buenos días, funcionarios, buenos días. Bueno, la resolución del señor alcalde, que son los tiempos laborales que se encuentran, nosotros ya tenemos la resolución o la actual resolución de donación de terrenos de 20.000 metros cuadrados, según usted, el censor está para el profesor de los internos. Bueno, en medio de esta idea vamos a poder hacer la entrega formal del acuerdo, para que ustedes se realicen los actos administrativos que corresponden a esto. Aquí está el acuerdo. Muy agradecido a todos ustedes, muchas, muchas gracias al señor alcalde, señor Armando Rodríguez, y en nombre fue el director de la red, el doctor Álvaro Guardales, estamos infinitas gracias para empezar nuestros trámites hacia nivel central. Gracias. Muy amable, gracias. Un gusto. Muy buenos días, en esta mañana nos encontramos en el despacho de la alcaldía y contamos con la presencia del doctor Carlos Oliver Aldana, él es director del Centro Médico de Salud. ¿Qué tal doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, me he agradecido por la invitación acá y contentísimo de haber recibido la resolución de donación de parte de la Municipalidad de Salud del terreno de 20.000 metros cuadrados. ¿Esto va a ser mucho para mejorar el servicio de salud a la población y provincia de Rioja? Claro que sí, porque con esto nos permite expandirnos más y con el crecimiento y la construcción de un nuevo centro hospitalario, entonces la atención me imagino que ya, no me imagino, va a ser, mejor porque una construcción de un centro viene con todo, viene con personal nuevo, viene con equipamiento, todo lo que requiere un centro nuevo. ¿Cuánto empezaría más o menos el inicio del proyecto? A ver, según las palabras de los directivos que estuvieron acá, encabezados por el presidente ejecutivo, el doctor Fonseca Alegre, vino para, este, dijo más o menos, si nosotros esto lo tramitamos rápido, en unos ocho meses aproximadamente deben estar ya entregándose todo esto para una construcción, que va a tener una duración aproximadamente entre dos años y medio a tres años. Perfecto. ¿Unas últimas palabras que le daría a la población que lo escucha? Bueno, decirle pues que con esto, con este terreno pensamos, este, expandirnos más, mejorar, este, la atención que tanto es necesaria y reclama la población asegurada, para poder, este, darles un mejor trato, una mejor, este, estancia hospitalaria, lugares donde puedan esperar pacientemente, decirles eso. Perfecto. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al señor alcalde, señor Armando Rodríguez, y bueno, en nombre del director de la red, el doctor Álvaro Bardales, muy agradecidos.